muy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más bueno yo os traigo un vídeo que creo que puede estar bastante bien básicamente hoy veremos de cómo podría ser un ejército hispano en 2021 es decir todos los países de hispanoamérica juntos además de guinea ecuatorial y españa obviamente no he contado las filipinas vale porque aunque las filipinas también fueron dominio español pues no fue un dominio de la misma manera que fue hispanoamérica o guinea ecuatorial entonces lo vamos a obviar y bueno también he creado una historia alternativa a un universo paralelo que creo que puede estar interesante para darle un poquito más de sentido al vídeo ya digo esto obviamente no tiene nada que ver con la realidad son es una historia que me he inventado yo en un universo paralelo entonces bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta coalición internacional y ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos ahora a los armamentos, que es lo que mola ya, en cazas tenemos a 475 cazas, no voy a nombrar todos los cazas, o sea, todos los modelos que tenemos, pero diré que entre los más avanzados encontramos los Eurofighters, los U-30, los MiG-29, los F-18 y los F-16, ¿vale? Seríamos el quinto país con mayor número de cazas. En carros de combate tendríamos a 1.360 carros, entre los que destacamos el T-72B, el Leopard 2 de 5 y el Leopard 2 a 4, ¿vale? Tanto el de español como el de Chile. Y seríamos el sexto país del mundo por número de tanques. No tenemos tantos tanques, he estado viendo estadísticas de otros países, incluso países mucho más pequeños tienen cantidades de tanques similares, porque hay muchos países que realmente dentro de este nuevo país habría muchos estados, por así decirlo, que no tendrían tanques, ¿vale? Entonces realmente los que ponen la mayor cantidad de tanques aquí son Chile y España. Vale, en portaaviones solo tendríamos uno, el LDH Juan Carlos I de España, que realmente es un buque de asalto anfibio, pero con capacidad de operar como un portaaviones también. Submarinos, tenemos a 24 en los que destacan los Scorpene y los Clase Galerna. Y bueno, dentro de poco, así como dato, España va a incorporar los S80 Plus, que también se supone que van a ser uno de los mejores y más modernos del mundo, pero por ahora no están operativos. Seríamos, perdón, el quinto país del mundo por número de submarinos, también no estamos muy arriba en el número de submarinos. Y finalmente los AWACS tendríamos 11, siendo México el que más aporta, y seríamos el tercer país del mundo por número de AWACS solo por detrás de Estados Unidos y China. Vale, en el punto de armamentos tenemos 10 puntos, o sea, en todos los apartados conseguimos la puntuación máxima menos en portaaviones. Solo tenemos uno, repito. Vale, número de efectivos. Aquí viene también otro gran baluarte. Vale, para empezar, tenemos unas fuerzas aéreas de 167.000 efectivos, una armada de 300.000 efectivos, un ejército de 1.216.000 efectivos, o sea, como ejército seríamos uno de los más grandes del mundo, una reserva de 853.000 efectivos, y finalmente en otros cuerpos militares encontramos a 6.000 efectivos, con lo cual genera un total de 2.543.000 efectivos, siendo el sexto país del mundo con mayor número de efectivos tanto en la reserva como en el activo. Si es por el activo, somos el segundo país que más efectivos tiene solo por detrás de China, pero si es contando reserva y activo, seríamos el sexto. También otra vez obtenemos 10 puntos. En la experiencia de combate, bueno, ni que decir tiene que tenemos los 10 puntos también, porque otra cosa no, pero experiencia de combate ha habido, como por ejemplo la guerra de las Malvinas, la guerra del Cenepa, la guerra contra el, ya sabéis, contra el narcotráfico, que más, la guerra, el conflicto interno armado de Colombia, la invasión a Irak por parte de España, etcétera, etcétera, un largo, etcétera, o sea, que tenemos también la máxima puntuación. En presupuesto y economía, tenemos un presupuesto de 53.550 millones de dólares, siendo el cuarto país del mundo con mayor presupuesto, y dándonos una puntuación de 8 puntos, ya que la economía ha caído en 2020 de media en los países hispanos un 7%, por tanto, 0 puntos. Vale, tenemos que sumar una de las industrias militares, sin ser la de Estados Unidos, la más grande del mundo, o sea, 0,50, tendríamos, ya digo, una industria militar súper avanzada, con cantidad de astilleros, con cantidad de, bueno, pues de fábricas para construir aviones de combate, helicópteros de combate, por ejemplo, en España está muy desarrollada la industria aeronaval, entonces, bueno, tendríamos ahí, en España, sobre todo, y en Argentina también, capacidad para construir cazas de combate, también en México podríamos construir, México y Colombia podríamos construir drones y satélites, en Chile y España también, fragatas, submarinos, etcétera, etcétera, por tanto, tenemos una de las mayores industrias militares del mundo, la segunda del mundo, por tanto, otorga 0,50 puntos en la nota final, y resulta que tenemos un índice Renexpi de casi el 9, de un 8,998, siendo el tercer país del mundo con mayor índice Renexpi, vale, y ahora seguramente os preguntéis, pero si estamos en casi todos los apartados en quintos, en quintos esta posición, ¿por qué somos el tercer país del mundo con mayor ejército, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia, vale, pues precisamente por eso, porque tendríamos un ejército muy equilibrado, que no destacaría en exceso en ningún apartado, es decir, en ninguno somos el primero, salvo en número de recursos, que ahí sí tenemos el mayor número de petróleo, pero el resto estamos siempre en el quinto, cuarto, sexto posición, vale, pero hay muchos ejércitos o fuerzas armadas que destacan en un apartado y en el resto está muy mal, entonces esto es lo que nos hace estar tan alto en el top, pero ahora bien, siendo el tercer mayor ejército del mundo, yo le veo varios inconvenientes a lo que serían nuestras fuerzas armadas, en primer lugar tenemos una infinidad de cazas y de equipos muy distintos, habría que homogenizar los equipos, es decir, pasar a tener tres tipos de cazas, por ejemplo, ya que estamos ahora en la OTAN, podríamos fabricar los Eurofighters, incluso se podrían abrir plantas para fabricar Eurofighters, pues en México, en Perú, en ciertos sitios, y tener los Eurofighters, que son, bueno, de los cazas más modernos, y como caza de segunda línea, pues podríamos tener los F-16 o los F-18, o los dos incluso, y después, bueno, cazas navales como el Harrier o el F-35, ya que estamos, repito, también en la OTAN, podríamos adquirir los F-35. También destaco que sería importante tener por lo menos otros dos o tres portaaviones más, o sea que deberíamos también en la industria naval fabricar dos o tres portaaviones más y aumentar el presupuesto también en defensa aproximadamente a unos 75.000 o 80.000 millones para mantener todo eso, todo eso, bueno. AWACS también tenemos pocos, para la extensión del terreno deberíamos tener por lo menos seis AWACS más, para, digamos, para tener una cobertura bastante buena del terreno. También podemos utilizar los de la OTAN, pero bueno, no podemos utilizar todos a la vez, estaríamos copando. Seríamos la segunda mayor potencia OTAN, y bueno, ya digo, si es cierto que habría bastantes inconvenientes, sobre todo el tema de economía, nos encontraríamos al principio con un país muy desigual, con unas zonas muy ricas y otras muy pobres, entonces ahí habría que trabajar bastante, y yo creo que antes de subir el presupuesto en defensa, pues se deberían ver esas cosas, pero ya digo, hay bastantes deficiencias. También el número de efectivos está bien, sinceramente, no creo que se necesite mucho más, ya que correspondería más o menos a uno de cada 250 personas, más o menos habría una asería militar o estaría preparada para defender el país, y también el presupuesto, el que tendríamos de base sería el 1,5%, 1,4%, entonces tampoco estaría mal, pero yo creo que habría que sumarle ahí algo. Y sobre todo, el principal problema sería la logística. La logística, estamos hablando de que estamos en tres continentes a la vez, y eso puede generar problemas de logística, y también el tema de que tenemos un sinfín de equipos distintos, es decir, tanques, también tenemos 50.000 tipos de tanques distintos, entonces tendríamos que homogenizar todo. Y bueno, tenemos la suerte de pertenecer a la OTAN, tendríamos la suerte en ese caso de estar dentro de la OTAN, y podríamos comprar armamentos y homogenizarlo a un precio más barato y revender los que ya no vayamos a utilizar. Pero ya digo, bueno, sería algo espectacular verlo, pero bueno, así sería el ejército hispano, la verdad, uno de los mayores ejércitos del mundo, pero que tendría bastantes, sobre todo, dificultades al principio. Ya digo, habría que cambiar muchísimas cosas, también habría que establecer un sistema de mandos, o sea, un sistema jerárquico común a todos, porque hoy en día, bueno, pues cada ejército tiene sus rangos, más o menos siguen todos una línea común, pero habría que homogenizarlo también, habría que establecer academias militares también y criterios de selección de personal comunes a todos. Y bueno, este sería el ejército hispano en 2021, dejadme abajo en los comentarios qué opináis, qué fallos le veis, qué ventajas le veis, y bueno, en definitiva, lo que opinéis. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad vuestro like, suscribiros, y como digo siempre, un saludo a todos máquinas, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.